Bueno, vamos a continuar con el programa, pero antes un mensaje especial para Sandro, el ganador de los 25 mil soles que regala Scotiabank por retirar la AFP. Él aún no ha recogido su premio y lo están buscando en serio. Si eres tú o si lo conoces, avísale y recuerda que así como él, Scotiabank está regalando premios de 25 mil soles para quienes retiren la AFP con el banco que habla en serio. Ya, bueno, ahora tenemos que hablar de muchas cosas un tanto complicadas en el terreno judicial y hemos invitado a Eduardo Herrera, que es director ejecutivo de Cuscachay, la Asociación Anticorrupción. Doctora Herrera, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches. Le agradezco. Pero antes, doctor, y también quiero que lo vea, vamos a ver las últimas movidas del coronel Colchado que ha transferido sus propiedades, ¿no es cierto?, a su esposa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Colchado se las sabe todas. Muy bien, el 11 de abril el coronel Colchado publicó en su estado de WhatsApp la torta con el combazo incluido. El 13 de abril se le abrió un proceso de investigación y fue suspendido. Y el 30, el 30 de abril, le cedió todo el derecho de las propiedades a su esposa, Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos. ¿Qué temía el coronel Colchado? ¿Teme la investigación? Aquí está la historia. ¿Hace cuántos años viene operando la de PINCRI de Comas aquí en este sector? Mira, la de PINCRI de Comas ya tiene más de 10 años en esta zona. ¿Esa es su casa? Claro. Quiero saber sobre el alquiler de su casa en Guillermo de la Fuente a la de PINCRI de Comas, nada más. ¿Esa es su casa? Claro. Quiero saber sobre el alquiler. ¿Cómo lograron dar con usted? ¿Usted participó en un concurso para ese alquiler? Claro, se percibió a mi esposo en el tiempo que estaba vivo, porque se me dejó mucho. Tras la revelación de Milagros Leyva entrevista sobre las propiedades del coronel Harvey Colchado, el alquiler de su inmueble por 6.600 soles mensuales, donde funciona la de PINCRI de Comas. Según registros públicos, fue activo propietario de otros dos inmuebles. Ah, no, no puede ni declaración. Coronel, una consulta. Quería saber si usted tiene una propiedad. Luego que el 11 de abril reveláramos que la torta por su cumpleaños era alusiva al allanamiento de la casa de Dina Boluarte, habría realizado modificaciones en su NARP y otorgado los dos inmuebles a nombre de su esposa, ahora como única dueña y propietaria. Que ceda el 50% que le corresponde a su cónyuge, por lo tanto, él ya no es propietario de nada, solo su cónyuge. Los otros dos inmuebles de propiedad del ex jefe de la DIVIAC se ubican en el distrito de Los Olivos, en la urbanización Villasol. Milagros Leyva entrevista ha llegado hasta la urbanización Villasol en el distrito de Los Olivos. En esta calle se ubica una de las tres propiedades del coronel Harvey Colchado. Hemos venido para verificar precisamente si la alquila o quizás el coronel vive acá también. La otra propiedad es una oficina valorizada en 82 mil dólares en un edificio del Girón Moquegua en pleno corazón de Lima. Esta oficina actualmente es alquilada a un estudio de asesoría en salud, entre 450 y 500 dólares mensuales. Hola, bienvenidos a Tentrina. En 2008, ya con el grado de coronel Harvey Colchado con un sueldo en ese entonces de 6.900 soles, y su esposa, la fiscal provincial Marcelita del Rosario Gutiérrez, contrajeron matrimonio con el régimen de separación de bienes. Es decir, todo lo que se adquiere dentro del matrimonio es de cada quien. La propiedad de Los Olivos, comprada en 2016 por 190 mil dólares, y la oficina del Centro de Lima en 2023 por 82 mil dólares. Ambas fueron adquiridas como sociedad conyugal. Asumiendo una probable situación penal de embargo de los bienes, entonces ya no habría nada que embargarle a él, porque él ya no es propietario, es exclusivamente su esposa. Pero habiéndolo hecho, faltando pocos días, o días antes, o meses antes, o durante una investigación, es muy cuestionable. La movida de Colchado, según registros públicos, es que ambos han liquidado su patrimonio. El coronel Colchado le ha cedido el 50% de las dos propiedades a su esposa, siendo ahora la única propietaria. Todos estos bienes, el 50% que le corresponde al señor Harvey Colchado, el renuncio de este 50% a favor de su esposa. Es decir, todos estos bienes que han adquirido dentro de la sociedad de gananciales, ahora son de propiedad única y exclusiva de su cónyuge. La pregunta de Cajón es por qué tanto apuro por ceder las propiedades a su esposa días después de su sanción. El Poder Judicial ya ha admitido la demanda de amparo presentada hace un mes contra la Inspectoría de la Policía Nacional, para que deje sin efecto la suspensión a Colchado, pero esto se vería recién en diciembre de este año. Bueno, antes de saber la opinión del doctor Herrera, tengo que decirles que hemos llamado al abogado del coronel Colchado, Miguel Pérez Arroyo, y nos dijo, en 20 minutos les contesto todo. Y bueno, estamos esperando sentados porque un poco más y nos vamos a quedar dormidos. No sé cuánto duran los 20 minutos en el cerebro del doctor, pero cumplimos y queremos en verdad escuchar los descargos del coronel Colchado, de dónde saca tanta plata primero para comprarse sus propiedades, y segundo, por qué se las transfiere a su esposa en plena investigación que le han hecho en la Fiscalía. Doctor Herrera, esto lo hacen siempre los investigados. Por temor al embargo, ¿por qué usan esta estrategia de darle todas las propiedades a un familiar, en este caso a la esposa? Sí, eso es una estrategia que usan los imputados, y que está bien, es su derecho. El asunto es cuando uno es una figura pública o un funcionario público de esa envergadura, no se ve bien, no está bien, no es un buen símbolo. Es como cuando la presidenta guarda silencio en un interrogatorio. Claro. Es su derecho. Pero no se ve bien. No se ve bien para una figura de esa connotación. Y más a un encolchado que investiga tanto corrupto, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué ejemplo estamos hablando? ¿Cuál es la coherencia con las acciones que se predican y se hacen en la realidad? Pero, en todo caso, y para terminar con este tema, lo que él está haciendo es proteger sus bienes. Sí, claro. Ahora, hay una disposición en el Código Penal que establece que ese tipo de actos pueden ser nulificados por el juez penal. ¿En qué casos? Cuando el imputado intenta eludir el pago de una reparación civil, el juez puede declarar nulo esos actos. Ok. Ahora, yo lo he llamado, doctor, porque como usted es un experto en esta busca de... en esta lucha anticorrupción, lo he llamado por lo que acaba de aprobar el Congreso, y sí quiero saber su opinión. Ellos han aprobado un proyecto para regular y sancionar a las ONGs que reciben financiamientos del exterior, y entre otras cosas, lo que se busca con este proyecto de ley, dicen los parlamentarios, es contribuir a la transparencia y a la supervisión de la ejecución. Por supuesto, hay gritos desaforados de que cómo es posible, que todo esto está mal. ¿Qué piensa usted? ¿Las ONGs deben de transparentar sus ingresos, doctor Herrera? Sí, por supuesto. O sea, yo nunca voy a estar en contra de la transparencia. Nunca. Yo creo que la transparencia es un concepto que va más allá de la ley, y que nadie está por encima de la ley. Entonces, que las ONGs digan quiénes son sus directores, cuánto dinero entra, y cómo se usa, me parece una cosa sensacional. El asunto es cuando ya nos llevamos al extremo del control, y le establecemos un mecanismo policíaco a la APSI. En eso no estoy de acuerdo, y en las desproporciones de las sanciones. ¿Y cuándo se decidió que la ONG no tenía supervisión, que una ONG podía pasar piola? Es que lo que pasa es que la ley existe. Lo que pasa es que la APSI no hace su chamba muchas veces. Ese es el gran problema del país. La norma existe, pero la entidad no ejecuta. La ONG tiene la posibilidad de establecer los financiamientos y controlar los financiamientos de esa campaña. No lo hace. Entonces, el problema es que la ley nunca ha sido una solución para los problemas del país. Ahora, estuvimos leyendo todo el manual de la DIVIAC, y encontramos que en uno de los protocolos, en uno de los puntos, decía que si una persona ya nada, no tenía abogado, tenía que coordinar con IDL, con el Instituto de Defensa Legal. Y entonces, yo no entendía eso, porque se supone que tenía que coordinar con el Ministerio de Justicia. Pero y luego, y sobre esto también quería, primero quiero preguntarle por IDL, pero también quiero preguntarle por esta asociación, esta ONG, ¿no es cierto? Que ese PDA, ¿no es cierto? Y hay una resolución, hay un comunicado, que la Institución Sociedad Peruana de Derecho Ambiental daba capacitación a jueces, ¿no es cierto? Los hacía, supuestamente, los perfeccionaba en todos sus conocimientos, pero a la larga, ¿cómo hacía, cómo esta ONG podía, es una ONG, ¿no? Sí. ¿Cómo podía hacer eso y luego qué? ¿Tenía conveniencia con los jueces? O sea, si ellos habían adiestrado a un juez, luego yo también te podía pedir que me devuelvas la factura, ¿o no? Es que tenemos que transparentar, precisamente. Yo no estoy en contra de que las asociaciones de un lado o del otro, porque acá se trata de ciertos aspectos ideológicos, tengan convenios. El asunto es que lo hagamos transparente. Entonces, ¿por qué no en la ley establecemos la obligatoriedad de que todos los convenios sean transparentados, informados a la autogénica? O sea, ¿a usted no le parecería mal que la DiviAC tenga un convenio con IDL? No. Ojo, una cosa es capacitación y otra cosa es que tú digas, tu abogado tiene que ser de esta ONG. Eso está mal. ¿Y a usted no le parece mal que la sociedad peruana de derecho ambiental adiestre, capacite a los abogados? Me parece un conflicto de intereses que va a liquidar. ¿Hay un conflicto de intereses? Por supuesto. ¿Y que el Poder Judicial recién se ha dado cuenta y por eso rompe el convenio? Es que, claro, así reaccionan las autoridades en este país. Las autoridades no reaccionan porque consideran propio algo, reaccionan por el roche de la prensa. Es decir, la prensa no se da cuenta, pasan piolas muchas cosas. Pero ¿cuántas cosas hacen las ONGs bajo la mesa que no sabemos y que al final qué raro? O sea, yo lo quería entrevistar por este tema y resulta que me mandan, no sé cómo se enteran, de verdad, no sé si... En serio, que no sé cómo se enteran, pero la Presidencia del Poder Judicial descarta estar relacionado con la suscripción de un convenio de cooperación institucional con SPDA. ¿Y qué? ¿Recién? O sea... Además, tú resuelves algo cuando crees que te va a traer problemas o no está bien. Pero no está bien, pues, hay conflicto de interés. Entonces, hay evidencias. Y ahora hay un tema mucho que tiene mucha relación con esto de las ONGs, que es el caso Tamsi. ¿Qué es el caso Tamsi? El caso Tamsi es el caso de una empresa premium de cacao, experta en cacao, muy transparente, que está siendo investigada y perseguida por una ONG, que en E, una ONG ambientalista, hace muchos años... ¿Cuántos años? Diez años... ¿Percibe a la empresa? ...le vienen haciendo procesos penales con... Pero, 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 ¿y por qué les... O sea, ¿por qué le abre procesos? ¿De qué le acusan? Porque en este país es muy fácil denunciar a otro. Y esta ONG está financiada y está mal. ¿Y ahí Tamsi dónde opera? En el oriente del Perú. Ah, bueno, voy a investigar. Sí, es un caso que es muy emblemático. Entonces, que no se piquen mis amigos de las ONGs. Yo represento una asociación. Yo lo que quiero es transparencia para todos. ¿No será que por denunciarte y denunciarte recibo plata? Es que claro, es que eso es lo que tenemos que controlar. Ah, ok. Porque si vamos a hostigar a una empresa privada, entonces estamos desnaturalizando las ONGs. Claro, pero luego a fin de año yo muestro a mis proveedores, a la gente que me da la plata, a mis financistas, todo lo que he hecho. Y si cada año sigo denunciando, denunciando. Ah, ya bueno, está haciendo bien las cosas, más plata. Sí, claro. Entonces estamos llegando a un sistema de acoso. De acoso. Entonces, lo voy a volver a convocar. Lo voy a volver a convocar porque el tema de las ONGs ha despertado muchas alertas y la gente está recontra preocupada. Pero le agradezco por su presencia. Así que la próxima semana vamos a seguir con el tema de las ONGs. Y ojalá y de él le aclare, ¿no? ¿Tenía convenio con la Diviag? ¿Tenía convenio con Colchado? No lo sé. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Y va a decir, no, mañana, mañana venimos, ¿no? Es tiempo ahora del programa Beto a saber.